Para nuestros seguidores, lo que nos ha pasado y que... Yo lo que nos haría es hacer, o sea, cómo denunciar que hay otro perfil que me han suplantado. No sé qué hacen en el suelo. Yo me entraría en Google y me preguntaría, ¿qué hay que hacer cuando te suplantan en el perfil? Cada vez que él tiene su mecanismo, lleva bastante el mecanismo de denuncia, cada vez es chica, pero me gustaría algún tutorial. Vale, de momento sobresaliente. Una, dos minutos. ¿Polemos la primera? No, 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 no. ¿Es cafeínago? Es cafeínago, por aquí? ¿Papé? ¿Es cafeínago? ¿Es cafeínago? No. Ah, hay otro. Yo, un punto de cafeín .